la voz. Y si no están viendo el programa y lo están viendo por el FaceTime de Willax, páselo, compartan lo que ustedes van a escuchar de Mulder. Que te puede caer bien, que te puede caer mal. Lo que te está diciendo es absolutamente claro. El que no quiere entender lo que está diciendo Mulder ya es porque tiene un déficit de comprensión real y grave. Lo que le dice Mulder es absolutamente cierto. Escuchen. Presidenta, si yo estoy en esta comisión no es porque a mí el tema de la educación que es muy importante sea lo que me esté motivando a venir acá, en esta reunión, sino porque sustantivamente esto es un tema de seguridad nacional. Y el que está presente no es la ministra de Educación, sino el ministro del Interior. Y está compareciendo ante la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque el tema de la educación y el tema de la seguridad nacional en este tema de la huelga del SUTEP se han juntado. Y entonces, aquí Presidenta, yo quiero señalar lo siguiente. Yo he sido Presidenta de la Comisión de Inteligencia en el año 2003, 2004, 2005. Y después en el año 2007. Y esto de que Sendero Luminoso ha pasado al recodo de la lucha política, se sabe desde que Abimael Guzmán, el año 92, dijo, entramos al recodo y vamos hacia la guerra política e ideológica. Y es evidente, Presidenta, que cuando Sendero pierde en el campo de las armas la guerra, lo que hace es iniciarla en el campo político. Porque, como decía Mao, la política es el arte de la guerra sin armas. Todo es política. Y ellos están haciendo la guerra sin armas. Pero sin armas, digamos, sin metralletas y sin reventar. Aunque hay un grupo que todavía lo sigue haciendo. Ese es un brazo también de ellos, perfectamente articulado. Pero la guerra política es la que están haciendo ahora y la vieron haciendo desde hace tiempo. Y se conoce desde hace 10 años, por lo menos, cuando surgió el señor Guaynalaya, que el objetivo de Sendero es capturar el más grande sindicato que tiene el país. Que es el Sindicato de Maestros. Que tiene presencia en todos los pueblos del país. Y que le habla a los niños y a los jóvenes en todos los pueblos del país. Y le habla lo que ellos quieren que escuchen estas personas. Entonces, esta es una realidad. Y frente a eso, frente a ese objetivo de Sendero Luminoso, de utilizar los resquicios del Estado burgués para continuar la guerra sin las armas, el Estado peruano, con todas sus deficiencias, y no estoy hablando de este gobierno y el gobierno anterior ni lo que fuera, el Estado peruano con todas sus deficiencias, no tiene cómo cerrar esos resquicios. Y entonces, allí, se desenvuelve el militante maoísta como el pez en el agua. Como lo señalaba Mao. Y el tiempo para ellos no cuenta. Esta es una guerra de mil años. No cuenta el tiempo. Ellos avanzan paso a paso. Y, Presidenta, esta huelga seguro se va a solucionar. Seguro que se va a firmar un acto. Y entonces todos van a salir contentos, van a salir con su papelito, se acabó la huelga. Van a aparecer el señor Chamberlain, que era primer ministro de Inglaterra, cuando fue a hablar con Hitler, y Hitler le firmó un papel, y vino, y ya está la paz. Eso fue un mes antes del momento en que se rompieron las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. Ese papelito que se va a firmar ahora, es solamente un punto más en un avance. ¿Cuál va a ser el resultado político? Que Patria Roja va a dejar de conducir ya, definitivamente, el sindicato de maestros. Y a partir de hoy, mañana o pasado, será el CONARE. Y CONARE es sendero luminoso. Entonces, seamos claros, los maestros del Perú no son terroristas. El congresista Ochoa, como maestro, claro, suelta y dice, nos están diciendo terroristas. No pues, no, no. Pero los que conducen varias de las bases, sí lo son. Y probablemente la mayoría de las personas que votan por aquellos dirigentes para que sean los que conduzcan sus bases, no sepan que son de sendero luminoso. ¿Por qué? Porque ya pasaron los años, la información ha sido cada vez más relativizándose, sale cada vez menos en los periódicos, y cuando en los periódicos se habla de sendero, se habla solamente del BRAE. Y no se habla de todas estas cosas y estas sutilezas con las que sendero, nuevamente, hace su trabajo político. Están en el frente estudiantil, están en el frente sindical, están en los frentes de las comunidades LGTB, están en los frentes, incluso religiosos, están en todo tipo de frentes. Y su tarea es exacerbar las contradicciones. Su tarea es impulsar todo tipo de confrontación. Es decir, meterse en el tejido social y hacer que la sociedad embulla con los reclamos y con los pedidos. Y entonces, claro, tontos no son. Ellos no van a ir a una organización sindical a decir, hay que pedir el cielo. No, 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 piden las cosas que son justas, porque obviamente hay muchas demandas. Obviamente. Entonces, lo que ellos hacen es montarse de manera radical en los reclamos justos de los maestros. Justos en cierto sentido. Porque eso de pedir que no se les evalúe, eso no tiene nada de justo. A mí no me vengan con eso. Y eso de firmar actas en las que se va a poner que la evaluación no debe ser punitiva y que además si a uno lo jalan tres veces no debe salir de la carrera pública magisterial, es una manera ya de decir que la evaluación ya no sirve. Porque si usted le toma un examen y si saca 05 y le van a decir, 05 pasa de nota, entonces mejor no le tomen el examen. Bueno, eso, todo eso, van a ser puntos con los cuales el CONARE se va a abrir espacio en los sectores que todavía en el ámbito del magisterio no están proclives a ellas. Y mañana vendrá construcción civil, pasado mañana vendrán los médicos y etc. Porque así funciona el sistema de agudizar las contradicciones. Si usted no ha entendido, no se molesta, preocúpese por su cociencia intelectual. Una explicación así, pero como padruto. O sea, si usted no ha entendido, esto vuelve a lo ver una vez más y si no hay que jalarlo a usted.